Disfruta de la gran entrada de monos y cristianos de Muchamed, en directo con 12TV. Estrenando el distintivo de fiestas de interés turístico autonómico. Más especiales que nunca, con más de 150 años de historia, en honor a la mare de Deu del Loreto. No te pierdas el directo a partir de las 7 de la tarde este 10 de septiembre con 12TV. Muchamel en fiestas, Muchamel en festes.